Intención de voto en Medellín. Así está el panorama según TISE. TISE encuesta señaló que estos resultados se consiguieron luego de indagar a varios habitantes de la ciudad sobre quién llegará a la alcaldía de Medellín. A casi dos meses de las elecciones regionales se siguen conociendo resultados de varias encuestas en las que su principal pregunta es saber cuál será el voto de los ciudadanos si las votaciones fueran en los próximos días. La última entidad de la CELO PTE y ESE encuestas, en la que se pudo identificar que Federico Gutiérrez sigue siendo uno de los mayores favoritos para llegar a la alcaldía de Medellín. FICO comanda la intención de voto en Medellín con un 51,62% por debajo de él se encuentra el voto en blanco 15%, votantes indecisos 13,92%, Juan Carlos Upegui 9,13% y Jaime Alberto Mejía 3,74%. Una de las grandes novedades de esos resultados fue el voto en blanco pues en encuestas anteriores en la segunda posición aparecía Upegui, candidato del actual alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Asimismo, se conoció que por edades las personas que más participarían en estas elecciones serían los de 25 a 34 años con un 22,57%, 35 a 44 con un 19,09%, 18 a 24 con un 17,56%, 44 a 54 con un 16,80%, 55 a 64 con un 13,14% y más de 65 con un 10,8%. Por su parte, este viernes se conoció que Juan David Valderrama será el candidato único a la alcaldía de Medellín luego que se llevara a cabo una alianza entre esta persona, Daniel Duque, César Hernández y Luis Bernardo Vélez. Esta información se dio a conocer pese a que en los últimos días Duque haya anunciado su retiro a la contienda política y Vélez anunciara que este pacto, conocido como Versalles, no existía, por lo que se separó de este grupo y se espera que continúe su candidatura de manera independiente.